Ok, este, bienvenidos, esta es la última plática de este semestre del ciclo de Hablando de Matemáticas y en esta ocasión, este, tenemos la, aceptó nuestra invitación el profesor Valente Santiago Vargas. Valente es, este, un producto completo de la Facultad de Ciencias, estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias. Este, según entiendo, se fue orientado hacia la teoría de categorías y luego al álgebra, no, representaciones de álgebras. Este, y creo muy importante, es parte de una, pues no sé, una generación de profesores de tiempo completo que ingresó al Departamento de Matemáticas en el año pasado. ingresaron, creo que, 12 profesores y, pues, no sé, es una, digamos, revitalizar el Departamento de Matemáticas y él es parte de esa nueva camada de profesores de tiempo completo. Bueno, en este caso nos va a platicar del cálculo al álgebra homológica y, pues, gracias. Bueno, ¿todos me escuchan? Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a Héctor y a Javier por la invitación a dar una plática en esta serie de conferencias de Hablando de Matemáticas. Bueno, entonces, lo primero que les quiero decir es que mi plática está basada en varios artículos, como dos o tres, y en varios libros también que mostraré al final de mi plática en la bibliografía. En la primera parte de mi plática me basaré principalmente en un artículo de Bible que ustedes pueden encontrar en la red, que se llama A History of Homológica de Álgebra, ¿sí? Eso lo pueden buscar ustedes en la red, de verdad lo recomiendo, es un artículo muy bonito. Y bueno, y la primera parte, a mi parecer, también va a ser la parte un poco más complicada porque voy a hablar de la historia, de cómo se desarrolló la homología y voy a hablar de ciertos conceptos y ciertas ideas de manera un poco vaga. Entonces, no se preocupen por la primera parte, solamente para dar un marco histórico de cómo se desarrolló todo. Y bueno, entonces, empecemos. La homología en el siglo XIX se desarrolló, fue desarrollada a través de varios conceptos, se desarrolló alrededor de varios conceptos, de varios invariantes numéricos. Uno de ellos fue el género, los números de Betty, y lo que posteriormente también se encontraron que fueron los coeficientes de torsión. Bueno, como ustedes pueden imaginar por la figura que les muestro a continuación, el primer paso hacia la homología la dio nuestro matemático, uno de los matemáticos favoritos, que es Riemann. Él, en 1856, consideraba una superficie S y consideraba una familia de curvas sobre una superficie S. La consideraba, por ejemplo, esta familia. Entonces, él trataba de estudiar esta forma diferencial. Él quería integrar esta forma diferencial respecto a esta familia de curvas. Esta forma diferencial es de una forma muy especial que se llama la forma diferencial exacta. Lo que quiere decir es que la parcial de P respecto a Y es lo mismo que la parcial de Q respecto a X. Entonces, Riemann observó que esa integral, que esa integral, que esta integral, si hacía cero, si esta familia de curvas era la frontera de una región en S. Ustedes que llevan cálculo, ya se pueden imaginar algún teorema que vieron o que harán en cálculo relacionado con esto. Muy bien. Entonces, Riemann, en 1857, define el concepto de N más un conexo sobre una superficie. Entonces, él dice que una superficie es N más un conexo si existe una familia de N curvas cerradas, la que ningún subconjunto desee, es la frontera de ninguna parte de ese, y es maximal como esta propiedad. Muy bien. Riemann tenía muchos problemas de salud. Murió antes de cumplir 40 años. Y viajaba mucho a Italia por convalescencia. Afortunadamente, uno de sus amigos era Enrico Betty. Betty, cuando es un matemático italiano, y gracias a los viajes de Riemann a Italia, fue el que empezó a colaborar con Enrico Betty. En sus viajes, ellos discutieron la idea de generalizar las ideas de Riemann a dimensiones más altas. ¿Qué quiere decir? Que Riemann empezó a estudiar cuándo una variedad de dimensión N es la frontera de una variedad de dimensión N más 1. Tratando de generalizar lo que les dije anteriormente. Muy bien. Y entonces, también define N conectividad en variedades. Él prueba este teorema que nos dice, Si tenemos una variedad que tiene de conectividad N, y si se tiene un corte de dimensión M menos N, entonces, la variedad, la N conectividad disminuye en 1, o la N menos 1 conectividad aumenta en 1. No se preocupen ahorita si eso suena muy técnico. Y la prueba de ese teorema, Riemann la hace utilizando cierta familia de cortes, que desafortunadamente, esa familia de cortes no era independiente. El resultado dependía de la familia de cortes que Riemann escogía, y ese error fue encontrado por Paul Higgard en el 98, en 1898. Siguiendo las ideas de Riemann, Enrico Betting trata de probar el resultado sobre N conectividad, de tal forma que no dependiera de la base de cortes que se escoge. Y desafortunadamente, otra vez, Riemann encuentra un error en el mismo año. Higgard era un matemático danés, que le gustaba encontrar errores a los matemáticos. De hecho, era un crítico de trabajo de Poncaret, y también le encontró un error a Poncaret años después. Entonces, en esta parte, luego, años después, entra otro de nuestros matemáticos favoritos en esta historia, que es Henry Poncaret. Henry Poncaret, basado en las ideas de sus antecesores, que eran Riemann y Betting, publica un artículo muy famoso, que muchos quizás ya les mencionaron, el artículo de análisis situs. Ese lo publica en 1895. Y, en este artículo, Poncaret define una nueva teoría de homología, que es un poco mejor a la de sus predecesores. Entonces, ¿cuál es la teoría de homología que define Poncaret en análisis situs? Entonces, él fija una variedad B, y dentro de esa variedad B, se fija en variedades que tienen dimensión N, en subvariedades orientadas que tienen dimensión N. En ese conjunto de variedades orientadas a dimensión N, considera una suma formal. ¿Sabes lo que significa esto? E introduce una relación de equivalencia sobre esta suma formal. Entonces, él dice que esta suma formal de variedades de dimensión N, esta suma formal es homóloga a cero, si esta suma formal, si es la frontera de una variedad de dimensión N más 1, de tal forma que la frontera de esta variedad consta de, por ejemplo, de K1 copias de B1, K2 copias de B2, y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, tendríamos que esta suma de curvas formales sería homóloga a cero, porque es la frontera de la región azulita. Muy bien. Poncarré dice que una familia de subvariedades es linealmente independiente, si no hay enteros, tal vez que esa combinación lineal sea homóloga a cero. Es decir, que esta combinación lineal de subvariedades no sea la frontera de una variedad de dimensión más alta. Ok. Entonces, Poncarré, en el artículo de análisis citus, introduce lo que son los números de Betty. Él dice que el enésimo número de Betty es Bn más 1, que ahorita difiere solamente por el 1 en la literatura, donde Bn es el número maximal de subvariedades generalmente independientes. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Hacia los años 1900, Poncarré introduce lo que se llaman los confinientes de torsión. Los confinientes de torsión, Poncarré los obtenía a través de una matriz que obtenía, esa matriz la obtenía de cierta información que le daba la variedad y haciendo ciertas operaciones elementales sobre la matriz, la llevaba a una matriz que en la diagonal tenía ciertos numeritos. Esos numeritos eran los que llamó confinientes de torsión. Y esos numeritos, en un lenguaje moderno, pasarían a ser lo que ahora llamamos divisores elementales de un grupo abriano finitamente generado. Muy bien. Entonces, durante los años 1900 a 1925, la mayoría de muchos matemáticos se dedicaron a clarificar ideas de Poncarré. Y se estudiaba la homología vía incidencia de matrices, las matrices que había encontrado Poncarré. Y hacían las operaciones, hacían ciertas operaciones sobre ellas para definir lo que llamaban números de Betis y los confinientes de torsión. Muy bien. El punto de vista cambió en 1925 con una de nuestras categoristas favoritas, que es Emi Néter. Emi Néter, en 1925, en una plática que da en Gotinga, y en este artículo, que publica también en Gotinga, ¿qué es lo que hace? Ella dice que los numeritos que habían estado estudiando los topólogos los años anteriores, detrás de esos numeritos había una estructura algebraica subyacente. La estructura algebraica subyacente era la definición de grupo abeliano. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque antes de 1925, la homología no se consideraba como un grupo. La homología se empezó a considerar como un grupo a partir de 1925 con Néter. Muy bien. Resulta ser que por esos años también estaba Heinz Koff, estaban Heinz Koff y Paul Alexandrov en Gotinga, y entonces, influenciados por el punto de vista de Emi Néter, ellos se dieron cuenta que el punto de vista de Emi Néter era muy útil. Y entonces, la noción de que la homología era un grupo abeliano se empezó a extender por todo el mundo. Fue en 1929, con este topólogo algebraico Walter Mayer, que se introduce la noción abstracta de complejo de cadena y homología de un complejo. En este artículo se introducen estas nociones sin hacer referencia necesariamente a un espacio topológico. Muy bien. Entonces, por si no conocían a Walter Mayer, les presento una foto junto a alguien que no conocen. Entonces, ahí está Walter Mayer. Entonces, como dato curioso, Walter Mayer fue por muchos años asistente de Einstein. Y era conocido como la calculadora de Einstein. Bueno, ok. Entonces, durante los años de 1925 a 1935, los topólogos desarrollaron varias teorías de homología. Entonces, lo que se hacía básicamente es dar un espacio topológico, se construía un complejo de cadenas, y a ese complejo de cadenas se le calculaba la homología. Muy bien. ¿Y qué es la homología? Para eso, necesito empezar con una pregunta muy básica. Entonces, da una función definida en el intervalo cerrado, y continúa en el intervalo abierto. Uno se puede hacer esta pregunta. Bueno, se la hicieron los matemáticos. ¿Existe una función tal que la derivada de esa función en cada punto coincida con la función f? ¿Ustedes qué me dicen en esa pregunta? ¿Si existe y quién es? ¿Por qué existe esa solución? ¿Por qué existe esa solución? Pues la respuesta nos la da. El teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? El teorema fundamental del cálculo me dice que si tengo una función continua en AB, definida en intervalos cerrados, en intervalo abierto AB, y continua... Entonces, va a existir una función de tal forma que la derivada de esa función en cada punto va a coincidir con la función que teníamos. Entonces, de hecho, uno puede decir quién es la primitiva. La primitiva es esa medida por el área bajo la curva de la gráfica de F. Entonces, eso lo vemos en los cursos del cálculo 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno, para seguir estudiando el teorema fundamental, para reinterpretar el teorema fundamental del cálculo, voy a necesitar lo siguiente. Voy a definir por C1AB, a las funciones que son derivables en el intervalo abierto AB, y por C0AB a las funciones continuas en AB. ¿Sí? Entonces, puedo definir un operador que va a ser el operador tal que a una función le va a necesitar la función derivada. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué nos quiere decir, qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que si tengo una función aquí, una función continua en AB, existe una función que a que su derivada le pega a esa. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Que la transformación lineal que a cada función le asocia su derivada es una transformación subrayectiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son espacios vectoriales, estos son espacios vectoriales, y eso es porque suma de continuidad es continua, y los teoremas de tal que lo que se ve. ¿Sí? Y entonces, si uno tiene una transformación lineal, uno se puede preguntar por, ¿quién es el kernel de esa transformación lineal? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el kernel de esa transformación lineal? ¿Cuáles son las funciones con...? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, cuya derivada es cero en cada punto. Las constantes. ¿Sí? Entonces, entonces, las funciones constantes son el kernel de esa transformación. Entonces, a una función constante la puedo identificar con el valor constante. Entonces, me dice que al kernel lo puedo ver como qué espacio vectorial. como el espacio vectorial de los reales. El kernel lo puedo identificar como el espacio vectorial de los reales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno construye esta sucesión de espacios vectoriales. ¿Qué es esta sucesión? Me dice que esta... Bueno, tengo esta sucesión de espacios vectoriales donde esta es una transformación lineal y esta también es otra transformación lineal. Y resulta ser que en esta sucesión, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que si yo compongo esta función, la función I, con la función D, esa composición me da cero. Es por construcción, ¿no? ¿Sí? Si compongo también D con la transformación lineal cero, esta no me da cero. Evidentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que esta composición sea cero? Me está diciendo que la imagen de esa transformación lineal está contenida dentro del kernel de la transformación lineal D. ¿Sí? ¿Ok? Y también para D, ¿no? Quiere decir que la imagen de la transformación lineal D está contenida en el kernel de la transformación lineal cero. ¿Sí? Pero, ¿quién es el kernel de la transformación lineal? Bueno, entonces tenemos eso. La imagen de la transformación lineal D está contenida dentro del kernel de la transformación lineal cero. ¿Ok? ¿Quién es la imagen de D? Dijimos que el teorema fundamental de mi cálculo me decía que esta función era subprayectiva. Entonces, la imagen coincide con C cero de AB. ¿Sí? ¿Y quién es el kernel de esta transformación lineal cero? Pues, como es la transformación lineal cero, todos los elementos nos mandan al cero, ¿no? Entonces, el kernel coincide exactamente con las funciones continuas. ¿Sí? Y entonces, uno puede formar el espacio cociente que lo hicimos acá y resulta ser que estamos haciendo el cociente entre dos cosas que son iguales. ¿Y eso qué nos da? Cero. ¿Sí? Es decir, en este espacio vectorial cociente, ¿qué es lo que se hace? Se está construyendo un espacio vectorial de tal forma que en este espacio se matan a todos los elementos que están en el denominador. ¿Sí? No sé si les queda claro a todos qué es el espacio vectorial cociente. Bueno, si quieren, digo rápido qué es un espacio vectorial cociente. Por ejemplo, uno puede considerar R2. ¿Sí? Y uno puede considerar este espacio W que va a ser la recta real. ¿Sí? Y entonces, sobre R2, uno da una relación de equivalencia. Uno dice que el punto X1, Y1 está relacionado con el punto X2, Y2. Sí, solo sí. X1 menos Y1 Y1, X1 menos X2 Y1 menos Y2. Este pertenece a mi espacio W. Es decir, pertenece a esta recta. ¿Sí? Entonces, se puede demostrar muy fácilmente que esto es una relación de equivalencia que resulta ser que entonces a R2 me lo dividen en clases de equivalencia y cada clase de equivalencia va a ser exactamente, si ustedes se reinterpretan eso, va a ser una recta paralela al eje real. La clase de equivalencia. Todos estos van a estar en la misma clase de equivalencia. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a ser R2 sobre W1? Pues, va a ser el conjunto de clases de equivalencia. ¿Sí? Va a ser el conjunto de clases de equivalencia y resulta ser que las clases de equivalencia, por ejemplo, en este ejemplo van a ser todas las rectas paralelas al eje X y esto tiene una estructura de espacio vectorial. Acá va recta, la puedo identificar, por ejemplo, con este puntito. ¿Sí? Y entonces, esto va a ser isomorfo a R. Entonces, en general, dado un espacio vectorial, dado un espacio vectorial B metido dentro de otro, uno puede formar el espacio posible. ¿Sí? ¿Qué es esa construcción? Y entonces, lo que uno hace cuando uno forma el espacio cociente es que en este espacio uno mata todos los elementos que están en B y solamente nos sobreviven los elementos que nos están en B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resulta ser que el teorema fundamental del cálculo nos implica que este cociente es cero. entonces, una forma fashion de decir el teorema fundamental del cálculo es que la homología del intervalo cerrado A, B es cero. muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el kernel de la función derivada? ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién era el kernel? Las funciones constantes que lo identificamos con los reales. ¿Sí? Pero resulta ser que nos salieron las funciones constantes por una simple razón de que el intervalo consta de un solo pedacito. Les voy a decir por qué. Por ejemplo, si en lugar de definir derivada solo sobre un intervalo, uno pudiera definir la derivada sobre funciones más complicadas. Por ejemplo, uno pudiera definir que yo tuviera una función ya tengo R, tuviera ciertos intervalitos, entonces considero estos intervalitos y que mi región sea la unión de esos intervalos. ¿Sí? Entonces uno podría definir una función F que va de esta región a los reales. ¿Sí? Y supongamos que esa función cumple que F es derivable en cada punto de los intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede uno decir si la derivada de esta función definida sobre... Bueno, acá los tengo que tomar disjuntos. ¿Sí? ¿Qué pasa si la derivada de esta función en cada punto es cero? ¿Qué podemos decir de la función F? Es constante. Muy bien. Entonces, por ejemplo, consideramos dos intervalitos, así. Y considero la función que la puedo definir. Voy a ver la gráfica de la función acá. La puedo definir constante acá. Constante acá. Entonces, ¿qué satisface esta función? Que la derivada en cada punto es cero, pero no es constante. ¿Qué es lo que pasa? Es constante en cada pedacito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Que la derivada de una función sobre una región un poco más complicada, en realidad, es localmente constante en cada componente conexa. ¿Sí? Y entonces, a cada constante, por ejemplo, a cada constante, le vamos a poder asignar un número real. Bueno, a cada intervalito le voy a poder asignar un número real que va a ser el número real de la función constante en ese intervalito y así sucesivamente. Y entonces, ¿cuántos números reales voy a poder obtener? Voy a obtener tantos números reales como los intervalitos que estoy considerando ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, ¿qué es lo que dije? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El kernel de la transformación de cuando estoy suponiendo que puedo derivar funciones cuyo dominio son cosas más complicadas que solo el intervalito, ya no son los números reales. Ahora van a ser va a ser Rn y este va a ser y el n, ¿qué va a ser? n va a ser el número de componentes de los intervalitos sobre los que estoy definiendo una función. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en general, si yo defino como h, h0 va a ser por definición el kernel de la derivada, entonces, ¿qué me va a definir? ¿Qué me va a definir la dimensión del kernel de D? Pues lo que dice acá, ¿no? Me va a definir el número de componentes conexas a las cuales estamos aplicando las funciones. Entonces, el hecho de que sobre un intervalo cerrado el kernel solo sea las funciones constantes y las podemos identificar con los reales, es, tiene mucho que ver que el intervalo cerrado solamente con un pedacito. Muy bien. Ok, ahora vayamos al caso de R2. se va a poner poco a poco más interesante. Entonces, concebemos un campo vectorial definido sobre R2, sobre un abierto de R2, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar, ¿existirá una función F, una función escalar, tal que la derivada de la parcial de F respecto a X1 sea esta función, y la parcial de F respecto a X2 sea la segunda función de mi función F? Eso no se puede preguntar eso. ¿Sí? Y entonces, cada vez que uno quiere resolver un problema, muchas veces, entonces, primero, si uno quiere encontrar la solución de un problema, ¿qué es lo que uno hace primero? Supone que tiene la solución del problema, encuentra las condiciones que debería cumplir, y esas condiciones, ¿cómo se llaman? Condiciones suficientes, ¿no? Necesarias, perdón, las condiciones necesarias. ¿Sí? Eh, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, la condición necesaria nos la va a dar este teorema, que nos dice, si tenemos una función que va, que está definida sobre un intervalo, sobre un conjunto abierto, que es de clase C2, entonces, resulta ser que las derivadas parciales, mixtas, coinciden. entonces, si tuviéramos una solución a nuestro problema, existiría, si existe una función, ¿qué debería cumplir? Debería cumplir que sus derivadas parciales, mixtas, deberían coincidir. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice, bueno, que coincide, y en particular, nos va a decir que la parcial de F1 respecto a X2 debe ser lo mismo que la parcial es de F2 respecto a X1. Muy bien. Entonces, ya encontramos una condición suficiente, una condición necesaria. Encontramos una condición necesaria. Uno se puede preguntar, ¿es eso suficiente? Es decir, si tengo una función que cumpla lo que acabamos de encontrar, ¿sí existirá solución a nuestro problema? Entonces, desafortunadamente, o más bien dicho afortunadamente, no siempre, sino no tendría sentido esa plática, ¿sí? Entonces, el ejemplo clásico que ponen, que a lo mejor muchos que ya llevaron cálculos reconocen esa función, es, consideramos U, el abierto, que es el plano menos el origen, y definimos esta función, definida así. Entonces, le estamos quitando el cero porque esta función no está definida en el cero, ¿no? Y entonces, si uno hace los calculitos, ¿qué es lo que uno puede ver? puede ver que la parcial de W1 respecto a X2 es lo mismo que la parcial de W2 respecto a X1, ¿sí? Y entonces, esta función satisface nuestra condición necesaria del problema. Sin embargo, como ustedes pueden buscar en el ESPIVA, en la página 86, por ejemplo, ¿sí? No existe una función tal que cumpla eso. No existe una función tal que la parcial de F respecto a X1 sea esta función y la parcial de F respecto a X2 sea esta función. ¿Sí? Muy bien. Ustedes me dirán, estoy haciendo trampa. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema de esa región? Que tiene un hoyito, ¿no? Que tiene un hoyo ahí. Entonces, el problema es que tiene... Muy bien. Entonces, sin embargo, uno puede probar lo siguiente, que si se tiene una función definida sobre la región, el plano menos el origen, que cumple nuestras condiciones necesarias, entonces, la única obstrucción para que esta función se tenga primitiva, en el sentido que dije anteriormente, la única obstrucción es la función... Es esta función. No, la única obstrucción es esta función. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que si tenemos una función que cumple nuestras condiciones necesarias, entonces, va a existir un real, ya que si a esa función le arresto lambda veces la omega que definí anteriormente, entonces, para esa función sí va a existir una solución a nuestro problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos una región estrellada. Es una región estrellada, pues como ustedes lo ven aquí, en el dibujito, es una región que tiene forma de estrella. ¿Sí? Estos, acá estamos viendo una región en R2, lo podemos hacer para Rn en general. ¿Sí? Y nosotros tenemos un lema muy importante de Poncaret, que nos dice que si tenemos una región de R2 que es estrellada y cumple nuestras condiciones necesarias, nuestras condiciones necesarias, entonces, para esa función, sí va a existir una solución a nuestro problema. ¿Sí? también depende del dominio de la función. Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero hacer es reinterpretar el lema de Poncaret. Entonces, para reinterpretar el lema de Poncaret, voy a introducir estas funciones, las funciones para evitar detalles técnicos, muchas de las veces las voy a considerar C infinito. ¿Sí? K para propósito de esta práctica va a ser uno, dos o tres. ¿Sí? Y entonces, uno puede definir un operador, ¿cuál es el operador rotacional que a un campo escalar, no, un campo, a un campo vectorial sobre R2 asocia una función escalar? ¿Sí? ¿Y cómo se define esa función, ese operador rotacional? Pues aquí, así como está acá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Mika? Entonces, bueno, estos son espacios vectoriales, ¿sí? Se demuestra muy fácil que son espacios vectoriales sobre los reales. Y se demuestra también que el rotacional es una transformación lineal. Que el rotacional de una suma es la suma de los rotacionales y lo de los escalares, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y entonces, nuestra condición necesaria de que la parcial de F1 respecto a X2 sea igual a parcial de F2 respecto a X1. ¿En qué se traduce? Se traduce en que esta función esté en el kernel de rotacional. ¿Sí? Muy bien. Todavía quiero reinterpretar el lema de Poncaret. Entonces, introduzco otro operador que va a ser el operador gradiente. ¿Sí? Que a cada función escalar le va a asociar un campo vectorial y se define así. ¿No? Entonces, de nuevo se demuestra que estos son espacios vectoriales y que esto es una transformación lineal. ¿Sí? Eh... Entonces, nuestra pregunta original de que si existía una función para que las parciales de F respecto a X1 sea F1 y la parcial de F respecto a X2 sea F2, ¿en qué se traduce? Se traduce... A ver... La pregunta esta se traduce a que si esta función pertenece a la imagen del operador gradiente. Muy bien. Ok. Entonces, uno tiene una sucesión, uno puede formar una sucesión de espacios vectoriales. ¿Sí? Estos son espacios vectoriales todos. Uno vuelve a calcular el kernel gradiente ¿y qué propiedad cumple? Uno demuestra por construcción se tiene que esta composición de espacios vectoriales es cero y compuesta con el gradiente cero y también en cálculo se demuestra que si a una si a un campo vectorial si a una función escalar le calculo el gradiente y luego le calculo el rotacional eso me da cero. Entonces, el hecho de que el gradiente junto con la rotacional es compuesto con la rotacional en vez de cero eso se traduce en que la imagen de esta transformación lineal está contenida dentro del kernel de rotacional. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, como les dije, tenemos espacios vectoriales entonces uno puede formar el espacio cociente ¿sí? Uno forma el espacio cociente del kernel de rotacional entre la imagen del gradiente ¿sí? Y entonces ya podemos reinterpretar el lema de Poncaret porque el lema de Poncaret ¿qué es lo que me dice? Me dice que si tenemos una función que satisface estas condiciones y habíamos dicho que esas condiciones en que se traducían en que la función f estuviera en el kernel de rotacional entonces si existía una solución es decir f está contenida el kernel de rotacional está contenida dentro de la imagen del gradiente eso es lo que me está diciendo esto ¿sí? Pero les había dicho que la imagen del gradiente está contenida dentro del kernel de rotacional porque la composición de dos cosas es cero entonces ¿qué es lo que estamos haciendo al hacer este cociente? estamos dividiendo entre dos cosas iguales el kernel de rotacional entonces lo que vamos a obtener es que va a ser que el kernel de rotacional va a ser igual a la imagen del gradiente entonces estamos dividiendo entre dos cosas iguales entonces al dividir entre dos cosas iguales estamos matando todos los elementos que están en el gradiente eso es lo que nos queda hacer es una forma fashion de decir otra vez el lema de Poncaret es que si tenemos una forma estrellada en R2 entonces la 1 como logía es cero ¿sí? muy bien es decir no hay obstrucción es usar este cerito no hay obstrucción para solución a nuestro problema ¿qué pasa con esta región? de nuevo tenemos una sucesión exacta esa sucesión perdón tenemos esa sucesión ¿y qué es lo que habíamos visto? que para esta función omega si cumplía las condiciones necesarias del problema es decir que si estaba en el rotacional si estaba en el kernel de rotacional pero no existía solución para nuestro problema es decir no está la imagen del gradiente ¿sí? eso eso nos dice les había dicho anteriormente que la imagen del gradiente siempre está contenida en el kernel de rotacional entonces ¿qué es lo que estamos encontrando? estamos encontrando un elemento en el kernel de rotacional que no está en la imagen del gradiente eso me dice que tenemos esta contención propia ¿sí? lo que me dice es que al tomar los espacios cocientes no estoy matando todos los elementos del kernel de rotacional para eso esta cosa no es cero ¿sí? muy bien entonces ¿cuál es la filosofía de lo que estoy diciendo ahorita? que si el h1 de u es cero lo que nos está diciendo es que no hay obstrucción para que encontremos solución a nuestro problema ¿sí? el cero nos dice no hay nada no hay problema ¿sí? pero ¿qué pasa si h1 de u es cinto de cero? entonces intuitivamente lo que nos da h1 de u es ¿qué tan lejos estamos de encontrar una solución a nuestro problema? ¿sí? en nuestro caso anterior vimos que esta cosa no era cero ¿no? ¿sí? sin embargo se puede probar que el kernel de rotacional entre la imagen es isomorfo a r eso se puede probar entonces lo que esto nos está diciendo es que una base entonces como ustedes saben es un espacio vectorial dimensión 1 tiene una base entonces una base para este espacio vectorial va a ser exactamente esta función ¿sí? y el hecho de que la el h1 de plano menos el origen se traduzca en estas formulitas eso nos dice exactamente si uno reinterpreta la relación de equivalencia que les di aquí entonces uno puede decir que exactamente para cualquier función f que esté en el kernel de rotacional es decir una función f que esté aquí que satisfaga las condiciones necesarias de nuestro problema para esa f si va a existir un lambda real tal que cuando le reste lambda veces esa función omega para esa si va a estar si va a estar si vamos a tener una solución a nuestro problema el hecho de que exista ese número real tiene que ver con el hecho de que esto es r muy bien entonces otra vez como se hizo en el caso de dimensión 1 que habíamos dicho que la derivada que me medía el número de intervalitos el kernel la dimensión del kernel de la derivada me medía el número de intervalitos sobre los cuales estaban las funciones entonces ustedes que pueden decir que mide el kernel el gradiente quien va a ser el kernel el gradiente las van a ser las funciones cuya parcial respecto a x1 es 0 y parcial respecto a x2 es 0 entonces uno podría intuir ahí de nuevo que son las funciones constantes pero otra vez si nuestra región no consta de un pedacito podrían ser no necesariamente constantes son las funciones constantes de cada pedacito entonces por eso es que de nuevo tenemos que la dimensión del kernel del gradiente nos mide el número de componentes con hexas de u muy bien entonces para el caso ur3 aquí en este me voy a ir un poco más rápido entonces uno puede definir en r3 tres operadores que ustedes ya conocen o van a conocer que es el gradiente el rotacional y la divergencia entonces están definidas por estas formulitas muy bien y entonces uno de nuevo tiene una sucesión de espacios vectoriales y también se demuestra que el gradiente la divergencia es una transformación lineal y también se demuestra bueno esta la composición de i con el gradiente va a ser cero por construcción pero también se demuestran estas dos que si a una función le aplico el gradiente y le calculo luego el rotacional me da cero y si le aplico el rotacional y luego la divergencia me da cero entonces lo que me está diciendo es que la composición del gradiente con el rotacional es cero rotacional con divergencia es cero entonces eso que me está diciendo otra vez que la imagen de este operador está contenida dentro del kernel del operador rotacional y de la misma forma la imagen de la rotacional está contenida dentro del kernel de la divergencia entonces tenemos lo que les dije y entonces de nuevo otra vez podemos hacer el espacio cociente entonces uno puede medir esos espacios cocientes el h1 que es el kernel de la rotacional entre la imagen del gradiente el h2 que es el kernel de la divergencia entre la imagen del rotacional y entonces de nuevo si nos fijamos en el kernel del gradiente otra vez que va a pasar eso ya ya lo saben nos va a medir el número de componentes conexas de u para ahora sobre r3 y bueno entonces en cálculo uno tiene esta definición uno dice que un campo un campo vectorial es conservativo si es el gradiente de una función entonces una pregunta natural es ¿cuándo un campo vectorial es conservativo? y una solución a ese problema lo pueden ver en este teorema que está sacado del Marsden entonces lo que nos dice es que si tenemos un campo vectorial que está dependido de algún número finito de puntos entonces si tienen estas condiciones y a mí lo que me interesa son estas últimas dos que f sea el gradiente de una función es decir que f sea un campo un campo conservativo o que el rotacional de f sea cero es decir que f esté en el kernel de rotacional entonces este teorema uno lo puede reinterpretar de cierta forma lo que dice el teorema anterior es que f es conservativo si solo si es rotacional de f es cero entonces uno tiene que nos está diciendo que el kernel de rotacional es la imagen del gradiente entonces lo que estamos haciendo al considerar u igual a r3 es que al dividir el kernel de rotacional entre la imagen del gradiente entonces esto es cero entonces estamos reinterpretando el teorema de cálculo un teorema de cálculo vectorial de esta forma de la misma forma uno puede ver este teorema igual en el margen que si tiene una función cuya divergencia es cero entonces esa función es el rotacional de alguien entonces eso igualmente me está diciendo que el kernel de la divergencia está en la imagen del rotacional pero como les dije la imagen del rotacional siempre está contiene por el kernel entonces no está diciendo que estas dos cosas son iguales entonces lo que me está diciendo es que sobre u r3 sobre u igual a r3 esto es cero entonces una manera bonita de decirlo es que la dos homologías de u de r3 es cero y bueno de nuevo este teorema para u igual a r3 consideramos una función continua nos fijamos y esta función nos dice esta proporción nos dice que da una función continua definida sobre r3 a r esa siempre va a ser la divergencia de alguien entonces este resultado igual lo podemos interpretar como que el h3 de u sea cero nos está diciendo que la imagen de la divergencia siempre es exactamente todas las funciones continuas muy bien entonces ustedes pueden ya deducir ese teorema sobre r3 tenemos una región que es estrellada sobre r3 que es lo que me mide el kernel y el gradiente el número de componentes conexas una región estrellada cuantas componentes conexas debería tener una entonces que nos debería decir que esto debería ser quien r y también se tienen estas dos condiciones y lo que nos dice el inciso b es que una función una función es conservativa si solo si el rotacional es cero sobre una región estrellada muy bien entonces en nombre de la filosofía de todo lo que les estoy diciendo es si el hi de cierto abierto es cero quiere decir que no hay obstrucción en nuestro problema y si no es cero esto nos da una medida de que tan lejos estamos de encontrar una solución muy bien entonces más generalmente para rn uno puede definir una sucesión de espacios vectoriales de esta forma que creen que deberían cumplir estos dos consecutivos nos deben dar cero y entonces resulta ser que estos espacios que ustedes ven ahí son lo que se le llaman las informas diferenciables sobre un abierto y esta función es lo que se le llama la derivada exterior y en topología diferencial demuestran que aplicar dos veces la derivada exterior es cero entonces por eso es que se tiene esta función entonces uno puede como la imagen de uno como dos composiciones consecutivas es cero entonces la imagen de uno está contenida dentro del kernel del otro entonces uno puede hacer el espacio oposiente y eso es lo que se le llama la comología de rn esta comología en realidad está definida para cosas más generales que es variedades diferenciables si alguna vez llevan un curso de comología diferencial muy bien entonces antes acá no me equivoqué no escribí dos veces por error tt si no es porque es jorge derrán bueno no sé cómo se pronuncia por eso es que es comología tt-errán muy bien entonces en general siempre es muy difícil calcular comología para cierto espacio entonces lo que hicieron los topólogos algebraicos durante gran parte del siglo pasado fue desarrollar varias técnicas para calcular ese tipo de homología homología entonces qué es lo que definen ellos ellos encuentran teoremas como la asociación de Mayer-Dieter en varianza homotópica asociaciones espectrales entonces estas son técnicas de las que no voy a hablar pero entonces cuál es la definición abstracta de homología pues para eso entonces como les había dicho Walter Mayer en el 29 define abstractamente qué es la homología y la comología sin utilizar espacios topológicos entonces el primado define qué es un complejo de cadenas entonces para ustedes ya les va a parecer trivial eso un complejo de cadenas va a ser una asociación de espacios vectoriales con transformaciones lineales entre ellos a las que qué debería cumplir esas cosas las composiciones consecutivas de 2 es 0 entonces como las composiciones consecutivas de 2 es 0 eso se traduce en esta propiedad que la refiero muchísimas veces entonces uno puede formar el espacio cociente entonces el espacio cociente es exactamente la homología de ese complejo de cadenas muy bien entonces en los últimos 10 minutos voy a terminar con un poco de mi idea original era hablarles también de homología de homología simplicial pero daba la primera de tiempo decidí no hacerlo entonces decidí incluir un poco más de historia para que les quede un poco marcado más la homología bueno entonces durante los años 1925 1935 se desarrollaron varias teorías de homología lo que se hacía era que a un espacio topológico se le construía de alguna forma un complejo de cadenas y se construía y se calculaba el espacio cociente respectivo entonces dentro de los matemáticos se construyeron teorías de homología están pues estos Alexander Alessandro la homología de Ram que fue de la que les di de las que les hablé en R3 y R2 fue introducida por George de Ram en su tesis doctoral en el 31 sin embargo él no introduce el complejo de cadenas quien introduce el complejo de cadenas es Eli Cartan unos un poquito antes de que que Ram introdujera su homología ¿si? y entonces Eli Cartan él las introduce en este artículo y Eli Cartan demuestra una conjetura que los números de Petty es el máximo de informas cerradas para las cuales esta combinación lineal no es exacta entonces cuando cuando Ram vio este artículo él se dio cuenta que podía resolver el problema utilizando una triangulación y utilizando esta forma milenial que muchos ya lo conocerán esto tiene que ver con el problema de Stokes ¿si? muy bien entonces surgimiento de las construcciones algebraicas en 1938 esta parte habla sobre de que las herramientas que ahora son universales que son construcciones totalmente conocidas en algebra homológica surgieron de la topología algebraica ¿si? entonces en el 38 Whitney descubre el producto tensorial para grupos sabreleanos arbitrarios antes de Whitney solamente se consideraba el producto vectorial el producto tensorial perdón el producto tensorial sobre espacios vectoriales ¿si? entonces él lo descubre para espacios para grupos sabreleanos arbitrarios la noción de sucesión exacta que es una noción que se utiliza mucho en algebra homológica fue descubierta en el 41 por Hurevich en el 42 Eilenberg y MacLean descubren las propiedades del Ohm y del Ex en el 44 y definen lo que es homología singular y homología entonces en el 45 Eilenberg y Steinrod tratan de dar una axiomatización como les había dicho anteriormente durante los años anteriores se habían creado muchas teorías de homología y homología entonces en el 45 lo que quisieron hacer Eilenberg y Steinrod es dar una axiomatización de esas teorías de homología y homología entonces aparecen lo que se llaman los axiomas de Eilenberg y Steinrod el Ex ¿cómo aparece el Ex en el álgebra homológica? el Ex que tiene que ver con es el grupo de extensiones de un grupo por otro primero aparece en el 34 con Reino Bager él demuestra que el grupo de que el conjunto de las extensiones de un grupo por otro es un grupo y muy bien entonces resulta ser en el 34 que se tenía eso resulta ser que en 1941 Saunders McLean da una serie de pláticas en la Universidad de Michigan y termina en la última plática calcula cierto grupo de extensiones él calcula el grupo de extensiones de Z por este grupo y entonces resulta ser que también por esa época el profesor Samuel Eilenberg era profesor en Michigan en la Universidad de Michigan apenas había emigrado de Polonia y Eilenberg había asistido a todas las pláticas de McLean a excepción de la última entonces como no había asistido a la última le voy a preguntarle que vio en la última plática y entonces cuando ellos empezaron a hablar Eilenberg notó que el grupo del que estaba hablando McLean era el dual de solenoide peádico y también notó que lo que había calculado este McLean coincidía con los grupos de homología del complemento del solenoide peádico en la esfera que ya habían sido calculados por Stenro y entonces bueno y este después de varios meses de trabajo ellos publicaron este artículo que es un parteaguas en las matemáticas también y y bueno el solenoide peádico se construye a través de un proceso límite pues tienen acá como los dos pasos digamos pues en un límite en un proceso límite uno tiene como algo parecido a esto digamos bueno ok hay en Brimagley también descubren este isomorfismo que se utiliza mucho en álgebra para los que ya llevaron moderna dos o tres y en el artículo de 42 que acabo de mencionar también ven que este que esta asignación que ellos denotan como homo a espacio es una asignación que conserva flechas que conserva la dirección de las flechas y esta preserva la dirección de las flechas entonces eso nos entonces en el 42 ellos crean un lenguaje que es el lenguaje de la teoría de las categorías entonces en el lenguaje ellos crean este lenguaje para explicar propiedades del on del ex y de comología entonces ellos introducen en el 42 las nociones de fontoro e isomorfismo natural en el 45 también acuñan la la noción de categoría de transformación natural en este artículo entonces este artículo que para nuestros años sabemos que es muy importante como fue recibido en el 45 entonces en el 45 muchos matemáticos eran escépticos a ese artículo por ejemplo mientras Stingros decía que ese artículo lo había influenciado muchísimo junto por el guajebraico decía que no había leído artículos más que ver en su vida y bueno esto lo pueden checar en la bibliografía que voy a mostrar último en este libro por ejemplo y también Maglain escribe en este artículo que le habían dado a leer el artículo a uno de sus amigos y su amigo les dijo que creían que el artículo no tenía contenido algún muy bien entonces como dato curioso a Serchelán se le atribuye la frase conocida de que la teoría de categorías es general abstract nonsense pero sin embargo y esta frase la hizo popular en su libro de texto álgebra que ustedes van a la biblioteca es un libro como de 800 páginas pueden encontrar esa frase ahí pero sin embargo esa frase no es de Serchelán es de Stenrod y la dijo con un chiste también lo pueden checar en este libro que va a estar en la bibliografía último y bueno entonces Cartan y Ailenberg dado que trataron de formalizar todo lo que se había hecho de teorías de homología y al nuevo punto de vista lo llamaron álgebra homológica y entonces en 1956 sale publicado el primer libro de álgebra homológica que es el libro de Cartan y Ailenberg ahí está el libro y como dato curioso si ustedes se van a la página 151 de ese libro a quien ven citado aquí a Félix Resillas un matemático del Instituto de Matemáticas entonces ya parecía citado aquí a Félix Resillas en ese entonces Félix Resillas estaba haciendo doctorado en Estados Unidos bueno ok ya me lo acabo entonces en el libro de Cartan y Ailenberg se introducen varias nociones que son las nociones de resoluciones proyectivas el funtor homo producto tensorial funtores derivados y aparece por primera vez el lema de la serpiente para los que ya llevaron un curso de de teoría de módulos así se llama el lema de la serpiente porque cuando dibujan el diagramita se ve como una serpiente ¿no? ¿si? entonces en este libro básicamente se trabaja sobre la categoría de módulos sobre un anillo ¿si? muy bien ese es el fin del primer periodo ahora les voy a hablar del segundo periodo bueno resulta ser que el segundo periodo esto lo digo rápido está marcado por la publicación de un artículo de Grotendig que es Orpeque Ponsdale y Abramologique que fue publicado en 1957 ¿si? entonces este periodo está dominado por la escuela de geometría algebraica de Grotendig y Grotendig lo que hace es que desarrolla algebra homológica en contextos más generales que se llaman categorías sabelianas ¿si? como dato curioso igual el artículo que publicó Grotendig fue se retrasó tres años en su publicación porque como era un artículo de 200 páginas ninguna revista lo quería publicar ¿si? hasta que encontró una asiática que se la publicó ¿si? y el tercer periodo está marcado por la tesis doctoral de un alumno de Grotendig Janus Berdier en la tesis doctoral de Janus Berdier se introducen lo que son las categorías derivadas y las categorías trianguladas entonces estos conceptos Grotendig quería estos conceptos para definir en abstracto lo que era dualidad de Grotendig ser lo que ahora conocemos como dualidad de Grotendig ser y todavía hasta nuestros días se utilizan mucho las categorías derivadas y trianguladas en realidad se podría decir que hay un cuarto periodo pero ese periodo yo no puedo ver entonces gracias